... Buenas tardes, vamos a dar inicio con nuestro tema del día de hoy, 21 de agosto del presente año. Tenemos de invitada a la doctora Marisela Pérez León, ella es especialista en niños, es odontopediatra, la cual nos hablará del tema traumatismos dentales en niños. La doctora está adscrita a la clínica de especialidades odontológicas de la Secretaría de Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca. Entonces, nos da mucho gusto, doctora, que esté con nosotros para exponer su tema, que es bastante importante, sobre todo para nosotros los odontólogos, que estamos en las diferentes comunidades. Doctora Marisela, le cedo la palabra. Buenas tardes, compañeros. Nosotros estamos en la clínica de especialidades odontológicas. Hola, soy la odontopediatra de esta clínica de la Secretaría de Salud. Para mí es un honor el haberme invitado a dar esta plática, que es traumatismos dentales. Vamos a iniciar la ponencia. Como ya les mencionó el doctor, nuestro tema va a ser traumatismos. Traumatismo va a ser una agresión que vamos a recibir. Esta agresión puede ser directa, puede ser indirecta. Es ocasionada por un golpe. Estos golpes directos es cuando, por ejemplo, un bebé al iniciar a caminar, pues empieza a tropezarse, a no tener buen equilibrio y ocasiona una caída. En aquellos pacientes que practican algún deporte, como por ejemplo karate, box, básquetbol, en ocasiones el traumatismo es directo. Indirecto es aquel que, por ejemplo, en un accidente automovilístico, se llegan a golpear en la barbilla y resulta que la fractura nos llega a ocasionar a nivel premolar y superiores. ¿Cuál sería nuestro plan de tratamiento o qué haríamos en un momento determinado que llegara un paciente con un traumatismo? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer una historia clínica. Esta historia clínica, claro, va a depender si el paciente está consciente o inconsciente. Si está consciente, él va a responder y también si tiene mayoría de edad. Si no tiene mayoría de edad, nos podemos auxiliar de los padres o del tutor de este niño. Vamos a preguntarle cuándo fue el accidente, cómo fue el accidente y dónde fue el accidente. Esto es bien importante. ¿Por qué? Saber cómo, porque vamos a saber cuándo fue, si hace una hora, media hora, dos horas, un día, dos días. Esto es bien importante para determinar nuestro tratamiento. ¿Dónde? Es importante saber dónde fue para saber qué tipo de tratamiento farmacológico vamos a dar a nuestro paciente. A lo mejor le vamos a indicar una vacuna contra el tétano, un antibiótico, un analgésico, un desinflamatorio. Va a depender mucho de cuándo, dónde y cómo fue ese accidente. Una vez que nosotros ya tenemos nuestros datos del paciente, su nombre, su edad, su sexo, si tiene todas las vacunas, si no es alérgico, si alguna vez, si no viene con alguna hemorragia, una vez que ya tenemos a nuestro paciente, y sobre todo si es niño, hay que ver si nosotros lo podemos controlar, manejarlo. Esto es algo bien importante. A veces es un poquito más difícil manejar a los papás que al niño. Cuando la mamá o el papá se le cae al niño, vienen todos desesperados. Lo primero que tenemos que hacer es controlar a los padres. Decirles, a ver, tranquilos, vamos a revisar a su niño, vamos a ver cuál es el problema que tiene, cuáles son los tejidos que están involucrados. Una vez que ya hacemos todo esto, pasamos a nuestro paciente al sillón, lo empezamos a explorar. Vamos a revisar la cavidad oral en la parte externa de la cara para ver cuáles son esos tejidos afectados. Intraoral, revisamos nuestras mucosas, nuestros órganos dentarios, la lengua, los labios, para ver qué tipo de traumatismo ha sido afectado y qué tejidos. Una vez que ya sabemos todo esto, si por ejemplo se nos presenta una abulsión, pues es importante saber qué tiempo ha estado fuera de boca ese diente. Si pasó un día, si pasó una hora, el tiempo es bien importante para determinar el tratamiento a realizar. Otro también factor importante que nosotros debemos de saber es si están contaminadas nuestras heridas. Esto va a depender del lugar donde se ocasionó el traumatismo. Una vez que ya tenemos todo nuestro interrogatorio, es importante realizar la valoración intraoral. Vamos a estar nosotros viendo todos nuestros tejidos para ver si es que no hay algún restos de piedras, restos de vidrios, dependiendo del accidente que haya ocasionado. Después vamos a empezar a palpar para ver si no tiene alguna movilidad nuestros órganos dentarios, para ver si no hay una fractura a nivel de huesos. Vamos a revisar si es que no hay algún sangrado. Esto es bien importante determinar dónde está, si se llegó a cortar, si se llegó a provocar este sangrado. Dónde nos está ocasionando para así controlar, primero ese sangrado. Si nosotros ya detectamos que hay ahí cuerpos extraños, lo primero que tenemos que hacer es después de lavar nuestros tejidos, pues vamos a eliminar esos cuerpos. Vamos a eliminarlos, puede ser con un explorador, con una cucharilla, con alguna pinza. Y posteriormente, si vemos que hay alguna fractura de huesos, pues es bien importante saber que los tenemos que remitir, que eso ya no está en nuestro medio para ayudar al paciente, sino tenemos que buscar alguna otra especialidad para que nos auxilie. Y por último, pues vamos a revisar todos nuestros tejidos blandos y duros, incluyendo labios, lengua, órganos dentarios. Nuestro examen intraoral, ¿cómo lo vamos a hacer? Una vez que ya empezamos a revisar cuáles son nuestros órganos comprometidos, lo primero que vamos a hacer, pues es después de lavarlo, vamos a revisar nuestra articulación, si es que hay desplazamiento de la mandíbula. Vamos a revisar qué grado de movilidad tienen nuestros órganos dentarios para saber si es una fractura de raíz, de corona, fractura complicada de corona. También es importante revisar todos los tejidos que están adyacentes para ver si es que hay algún problema a nivel de ligamento parodontal. Es importante también el cambio de coloración porque esto nos va a determinar que el accidente no fue provocado unos días antes, sino que ya tiene a lo mejor un mes, dos meses o tres meses de haber sido provocado. Si hay cambio de coloración, pues solamente vamos a estar observando si es que no hay un proceso infeccioso. Y algo bien importante es ver la sensibilidad que en ese momento lleva el paciente, si es que hay sensibilidad a los cambios térmicos, a la masticación o si es que hay algún problema a la percusión. ¿Cuáles van a ser estos factores o qué es lo que nos va a predisponer a que se ocasionen estos traumatismos? Primero, como yo lo había mencionado, son las caídas de la infancia. Es común que cuando el niño empieza a caminar se provoque estos accidentes. En pacientes que tienen clase 2, precisamente por la sobremordida horizontal que nos llega a presentar el paciente, esto es un factor determinante para que se ocasionen fracturas complicadas o no complicadas de coronas. Actividades deportivas, como lo mencionaba yo, algunos como los que practican box, karate, todo esto. En anestesia general, se ha visto de que también se puede provocar accidentes de fracturas en dientes anteriores superiores. ¿Por qué? A la hora de entubar al paciente, es un factor determinante para ocasionar un traumatismo. También se han llegado a la clínica algunos niños con síndrome de niño maltratado, que los papás al golpearlos llegan a ocasionar fracturas, llegan a ocasionar alguna laceración en los labios, en la lengua. En los accidentes automovilísticos, también es muy común ver que estos accidentes, por no llevar el cinturón, nos puede provocar un traumatismo a nivel de la cara, incluyendo órganos dentarios. Pacientes epilépticos, también es importante tenerlos en cuenta, porque estos pacientes al tener su crisis convulsiva, en ocasiones se golpean la cara y nos van a provocar un traumatismo oral. En peleas, en pacientes que son muy violentos, muy agresivos, también se ha dado casos de que nos han llegado niños, sobre todo a nivel de secundaria, que nos han llegado niños que han sido golpeados o que han tenido peleas. O sea, esto es a la edad de la pubertad. En la secundaria es muy común que en la clínica sí se nos presentan estos casos. Bueno, vamos a hablar sobre la clasificación de las fracturas. Recordemos que iniciamos con una infracción. ¿Qué es la infracción? La infracción van a ser pequeños destellos del esmalte, que no nos va a ocasionar ninguna pérdida del tejido dental. Tenemos nuestra fractura complicada de corona. La fractura no complicada de corona, esto va a abarcar únicamente a nivel esmalte, puede abarcar dentina, pero sin involucrar pulpa. Tenemos la fractura complicada de corona, la fractura corona y corona radicular no complicada, la fractura de corona y raíz complicada. Y tenemos la fractura de raíz. Esta clasificación es según Andreassen, es la más actualizada y es en la que todos nos basamos. La infracción, ¿qué va a ser la infracción? Pues es una línea de fractura a nivel del esmalte, sin pérdida de tejido. Se ven como pequeñas grietas en el esmalte. Si nosotros nos auxiliamos con una lámpara de resina, una lámpara de luz fotocurable, nosotros podemos observar claramente esas grietas. Es bien importante que ustedes en sus pacientes hagan la prueba para que empiezan a conocer a qué me estoy refiriendo en infracción. ¿Qué síntomas nos va a dar cuando llegue el paciente? Pues no va a haber ningún síntoma. ¿Por qué? Porque al no haber pérdida de ningún tejido, no va a haber ninguna complicación, ni ninguna alteración, ni con los cambios térmicos, ni tampoco a la percusión. Si nosotros tomamos una radiografía, tampoco vamos a determinar, ni vamos a observar una infracción. Solamente a lo mejor vamos a encontrar ahí un aumento en la cámara pulpa. Si esta infracción fue unida con una luxación, pues ya va a haber cambios ahí y ya nos va a provocar una resorción radicular que puede ser externa o interna. ¿Cuál sería nuestro tratamiento en este caso? Pues solamente vamos a controlar al paciente radiográficamente, además que vamos a estar nosotros valorando si es que no hay cambio de coloración en el diente, si es que no se presenta una discromia, si es que no hay algún proceso infeccioso. Bien, vamos a hablar ahora de la fractura no complicada de corona. La fractura no complicada de corona, ahí sí ya tenemos nosotros pérdida de los tejidos, esmalte y dentina, pero no va a estar involucrada nuestra pulpa. ¿Cuáles van a ser los síntomas que vamos a presentar? Primero, nosotros vamos a tener sensibilidad a los cambios térmicos. A veces el paciente dice, doctora, no puedo yo respirar porque al jalar un poquito de aire me provoca dolor. Ahí estamos hablando de que hay una sensibilidad a los cambios térmicos. Recuerden que eso no está involucrado en la pulpa, pero puede ser que ya estemos muy, muy cerca de la cámara pulpa. También hay pacientes que nos refieren de que hay dolor a la masticación precisamente por los cambios térmicos, lo frío, lo dulce, lo salado. Eso nos va a llegar a ocasionar este dolor. Si nosotros tomamos una radiografía, vamos a observar que a veces ya está muy cerca de la cámara pulpa y entonces ahí nosotros debemos determinar qué tipo de tratamiento vamos a realizar, si está cerca o no está cerca de nuestra cámara pulpa. Si no está cerca de nuestra cámara pulpa, lo que nosotros tenemos que hacer y si nuestra fractura es mínima, tenemos que hacer un corte o un pulido de los bordes. Solamente vamos a eliminar esos bordes cortantes para que el paciente no llegue a presentar una laceración de lengua o de labio. Si nosotros vemos que tiene mucha sensibilidad, nosotros podemos sellar esos túbulos. ¿Cómo vamos a sellar esos túbulos? Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a colocar ahí nuestra dentina, este adhesivo de la dentina, a lo mejor pasándolo en forma de como las manecillas del reloj. Vamos a dar de cuatro a seis veces la aplicación de esta resina y vamos a fotopolimerizar y vamos a ayudar a que esa sensibilidad llegue a controlarse. Después de esto, si vemos que nuestra fractura es un poquito más grande, hay que rehabilitarlo con resina o bien si es que ya está muy, muy severa nuestra fractura, pues es necesario enviarlo con el protesista. Recuerden que también en la clínica de especialidades ya contamos con esta especialidad. También vamos a, en los dientes temporales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nuestra fractura no está tan, tan severa, podemos hacer únicamente una restauración con corona de acero cromo. Pero si vemos que ya está muy cerca de la pulpa, yo les recomiendo compañeros que es importante que ustedes hagan una pulpotomía para evitar problemas posteriores. Hay que tener un control radiográfico por lo menos cada tres meses y con esto vamos a evitar que se nos presente una discromia o un proceso infeccioso. Al hablar de fractura complicada de corona, aquí ya estamos hablando de que no solamente están involucrados los tejidos esmalte, dentina, pulpa. Esto en ocasiones ya nos llega también con hemorragias. Hay pacientes que llegan traumatizados con, a lo mejor con el, con el resto de la corona, pero sangrando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a determinar aquí nuestro tratamiento de acuerdo al factor tiempo. ¿Qué tiempo hace que se provocó el traumatismo? Si no han pasado de seis horas, yo puedo hacer un tratamiento, un recubrimiento pulpar directo. Si ya pasó más de seis horas, yo puedo hacer una pulpotomía. Pero si ya pasó más de un día, dos días o tres días, es probable que se tenga que, nosotros tenemos que remitirlo al endodontista. Porque hay que hacer un tratamiento endodóntico. Y con esto, posteriormente vamos a hacer una rehabilitación protésica. Igual, tenemos que tener un control radiográfico por lo menos cada tres meses para ver si es que no hay un, hay una resorción radicular. Es bien importante saber, determinar cuál va a ser nuestro tratamiento. Si nuestra pulpa es un permanente, es un diente permanente joven, aquí es bien importante mandarlo, enviarlo, remitirlo al endodontista para que haga una apicoformación. Recordemos que los dientes permanentes jóvenes todavía no tienen cierre de ápice, por lo tanto, hay que hacer una apicoformación. Esto lo va a realizar solamente el endodontista colocando hidróxido de calcio. Y si vemos que hay inflamación, si es que hay dolor, lo que tenemos que hacer nosotros es enviar algún desinflamatorio, algún analgésico, ibuprofeno podemos emplear. Al nosotros tener una fractura coronorradicular no complicada, esto es una fractura en forma vertical, pero que va a abarcar, no solamente va a abarcar la corona, sino también la raíz. Va a abarcar los tejidos del esmalte, puede ser que abarque tentina, pero parte de cemento. Si nosotros tenemos esta fractura, es bien importante en casos de dientes temporales, tenemos que hacer la extracción, porque es muy difícil reconstruir ahí o podemos sellar bien nuestra corona con la corona de acero cromo en los dientes temporales. En los dientes permanentes, nosotros aquí sí podemos eliminar nuestro pedazo de órgano dentario, la fractura la vamos a eliminar y vamos allá nosotros a darle, este, colocar nuestra resina líquida. ¿Cuáles van a ser esos hallazgos radiográficos que nosotros vamos a buscar en nuestra radiografía? Si es en dientes temporales, pues vamos a ver el tamaño de nuestra cámara pulpar y vamos a ver qué grado de fractura tiene para ver, pero es bien difícil ajustar una corona de acero cromo. Por eso no se lo recomiendo, sino el tratamiento sería la extracción. Y también algo bien importante es ver la relación o la formación de nuestro diente permanente. Acuérdense que cuando tenemos dientes temporales hay que ver la proximidad que tenemos de nuestro diente con el diente permanente que se está formando. En los dientes permanentes es bien importante tomar en cuenta el desarrollo radicular. ¿Sí? Qué tamaño de nuestra cámara tenemos, porque así vamos a determinar si es necesario que le hagan la apicoformación. Es bien importante en estos momentos. En los dientes temporales, como lo mencionaba yo, el tratamiento sería la extracción. En los permanentes, en los dientes permanentes, nosotros pues vamos a retirar el fragmento. Si es que vemos que ha sido lesionada parte de nuestro parodonto, hay que hacerle una gingivectomía para que así nosotros podamos realizar un buen sellado de nuestra corona. En dado caso de que vamos a hacer, si vemos que está muy cerca o que hay mucha sensibilidad, podemos hacer un recubrimiento pulpar indirecto y podemos sellar nuestros túbulos dentinarios. Eso es bien importante, sellar los túbulos dentinarios. Y es bien importante en todos los traumatismos nuestro control radiográfico. Este traumatismo lo vamos a estar controlándolo cada tres meses o bien retirarlo cada seis meses durante dos años para ver si es que no hay cambio de coloración, si es que no hay algún proceso infeccioso. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de la fractura de corona raíz complicada. Aquí yo ya me estoy refiriendo a que ya están involucrados los tejidos de esmalte, dentina, cemento y además nuestro nervio, la pulpa. Los síntomas que vamos a tener, pues van a ser ya un dolor permanente, va a tener nuestro paciente, nos va a llegar y va a decir, doctora, desde que me caí traigo muchísimo dolor, ¿qué me van a hacer en este momento? Nosotros tomamos una radiografía para ver qué es lo que vamos a encontrar. Vamos a, es bien importante ver el desarrollo radicular, si es que es un permanente joven, si es que es un temporal, ahí sí ya no hay nada que hacer más que la extracción. Hay que ver si no se lastimó nuestro germen dentario que se estaba formando. El tratamiento sería, en un diente temporal hay que hacer la extracción, en un diente permanente hay que realizarle la endodoncia, o bien si es un permanente joven hay que hacer una apicoformación. Aquí es bien importante, cuando nosotros tenemos esta fractura y el diente apenas está, este, es un permanente joven pero ya con raíz cerrada, se le puede realizar un tratamiento de extracción colocando un bracket y vamos a llevarlo un poquito hacia afuera para poder rehabilitarlo protésicamente en forma correcta. O bien si vemos que nuestra fractura ya es un poquito más severa, está indicada la extracción. La fractura radicular, pues como bien decimos, es únicamente fractura a nivel de la raíz. Esta está involucrada los tejidos como son la dentina, la pulpa y el cemento. Esta fractura regularmente siempre va a ser en forma horizontal, a veces tenemos dos o tres fracturas en la misma raíz y de eso va a depender nuestro tratamiento a realizar. Va a haber dolor continuo, va a haber dolor a la masticación porque está desarticulado nuestra raíz. Entonces, nosotros vamos los, al tomar la radiografía, en los dientes temporales, pues desgraciadamente lo único que tenemos que hacer es la extracción, valorar si es que no lastimó nuestro germen, radiográficamente lo vamos a observar, vamos a ver esos fragmentos de la raíz si es que está muy cerca del lápice, si es que está muy separado nuestros fragmentos. En los dientes permanentes, ahí sí es bien importante porque vamos a realizar una reducción de fractura y una férula. Nosotros, el tratamiento en los dientes temporales, pues no va a quedar otra más que hacer la extracción, hay que darle farmacoterapia, hay que controlarle radiográficamente para ver cómo se va desarrollando nuestro germen que está abajo. Nuestros dientes permanentes, al tomar la radiografía, vamos a ver en qué posición está nuestra fractura para reducir fractura. Reducir fractura es volver a tomar nuestra corona y la introducimos tratando de ubicarla bien. Tomamos una radiografía para ver que nuestra reducción de fractura ya ha sido colocada en forma correcta. Una vez que ya tenemos reubicado nuestro diente en forma correcta, lo que vamos a hacer es ferulizarlo. ¿Cómo vamos a ferulizar ese diente? Hay diferentes formas de colocar la férula. Esta puede ser con resina, puede ser con resina alambre, pero recordemos que nuestro alambre, de preferencia que sea alambre trenzado, este alambre tiene que ser pasado por fuego para que nosotros eliminemos esa memoria. Una vez que ya pasamos ese alambre por fuego, nosotros vamos a colocarlo sobre los dientes que vamos a ferulizar, colocamos nuestra resina, recordemos, todos sabemos colocar resina, primero hay que hacer un pulido, hay que hacer un lavado, grabamos, después de grabarlo, pues colocamos nuestro adhesivo, colocamos nuestra resina, fotopolimerizamos y en ese momento ya está nuestra férula. Hay otra, la nueva férula, la más moderna, es la de fibra de vidrio, que son tiras de fibra de vidrio que se van a unir a la resina. Esto es bien importante, controlarlo una, la primera semana regularmente citamos al paciente para ver si es que no ha provocado alguna resorción radicular. Después, cada dos semanas vamos a citar a nuestro paciente para control radiográfico por un mes y ya de ahí cada tres meses. Es bien importante que nuestro endodoncista haga la, bueno, una interconsulta con él para que vea si es que es necesario realizar la endodoncia. Se dice que no siempre se hace la endodoncia, la literatura nos dice que no siempre se hace la endodoncia y en los casos que hemos visto en la clínica tampoco hemos, se ha habido la necesidad de hacer la endodoncia, ya que se forma un callo óseo al unirse los dos fragmentos de la resina y eso hace que se llegue a anquilosar nuestro órgano dentario. Damos un tratamiento de farmacoterapia en estos casos. Bien, la concusión, la concusión no es otra cosa más que un golpe que se da uno sobre el diente. Este, este golpe, este pequeño golpe no va a ser afectado nuestro, nuestros tejidos duros, solamente nuestro ligamento periodontal. Puede haber movilidad o no puede haber movilidad. Nunca hay sangrado, en la concusión jamás hay sangrado. A veces, nosotros encontramos sensibilidad en la percusión o a la masticación. Radiográficamente, si nosotros tomamos una radiografía, nosotros vamos a observar que nuestros órganos están completamente sanos. ¿Cuál sería nuestro tratamiento? Primero vamos a indicarle al paciente que tenga una dieta blanda. Vamos a checar si al momento de que él muerde no hay una interferencia oclusal. Si es que hay una interferencia oclusal, nosotros tenemos que hacer un desgaste checándolo con nuestro papel de articular para que así liberemos esa oclusión y no estemos ocasionando mayor traumatismo en nuestro ligamento. Hay que dar farmacoterapia, como son desinflamatorios. Este control radiográfico va a ser cada tres meses. Esto es únicamente en pacientes de dentición permanente. En dentición temporal, nos han llegado también con problemas de concusión, pero al paciente aquí le damos farmacoterapia. Regularmente no hacemos el ajuste oclusal, solamente lo tenemos en observación para ver si hay presencia de discromia, que es el cambio de coloración en el diente. Por estética, si el paciente quiere, le podemos colocar una corona de acero cromo. Si el paciente dice no, el diente se puede quedar ahí. Mientras no nos dé un proceso infeccioso, hay que estar controlándolo cada tres meses. La subluxación es también el golpe que nos vamos directamente sobre el diente sin ocasionarnos ninguna fractura. Nosotros aquí en esta subluxación lo que tenemos o la diferencia con la concusión es que aquí sí hay sangrado y hay movilidad leve de nuestro órgano dental. También nosotros tenemos alguna molestia cuando percutimos o en el momento que le decimos al paciente que cierre, que ocluya, va a haber dolor también a la masticación. Y nosotros vamos a tener aquí, al tomar la radiografía, pues es importante siempre nuestra radiografía, sobre todo si son dientes permanentes jóvenes, para ver si es que hay una formación radicular completa, si es que no hay un proceso infeccioso en dientes temporales o en dientes permanentes. ¿Cuál sería el tratamiento? Primero, pues vamos a cohibir la hemorragia porque esa es la diferencia con la concusión. Vamos a cohibir la hemorragia, vamos a anestesiar y en ese momento va a dejar de sangrar nuestro ligamento. Nuestra dieta se la vamos a indicar blanda, vamos a hacer nuestro ajuste oclusal, la farmacoterapia que va a ser igual un desinflamatorio, si vemos que el paciente se cayó donde hay tierra, pues es importante hacer un tratamiento preventivo de antibióticos y vamos a dar antibióticos, y nuestro control radiográfico cada tres meses. La luxación lateral o también luxación extrusiva es el movimiento de nuestro órgano dentario fuera de su albiolo. Este puede ser hacia palatino, hacia vestibular, hacia incisal, hacia mesial, hacia distal. Sí, es una luxación lateral. Aquí siempre va a haber dolor y va a haber sangrado, va a haber siempre hemorragia. También es bien importante valorarlo porque regularmente una luxación lateral, esta va a ir acompañada de una fractura de nuestra tabla ósea. Si nosotros tomamos nuestra radiografía, vamos a encontrar esa fractura ósea y vamos nosotros a ver que el diente está desalojado de su albiolo. ¿Cuál sería nuestro tratamiento? Primero, pues vamos a, sin anestesia, vamos a reducir nuestra fractura. Reducir fractura quiere decir vamos a posicionar nuevamente nuestro diente en la posición correcta. Una vez tomamos nuestra radiografía para ver que está nuestro diente bien reubicado y vamos a colocar ahí puntos de sutura para que nosotros podamos unir nuestros tejidos. Una vez que ya tenemos nosotros nuestra sutura ya bien reposicionado el diente, vamos a colocar una férula semirrígida. Ahí sí les recomiendo que esta férula sea con ionómero, con resina o bien con fibra de vidrio. Y estos casos es bien importante enviarlos al endodoncista porque es muy importante que el doctor o la doctora valore este tratamiento, sobre todo si son dientes permanentes jóvenes para evitar la resorción radicular externa o interna. En los dientes temporales, desgraciadamente no hay nada que hacer, solamente la extracción. Intrusión. La intrusión es el desplazamiento de nuestro diente hacia adentro de nuestro albiolo. Vamos nosotros a tener una hemorragia, a veces presenta movilidad dental y a veces no presenta ninguna movilidad. En ocasiones nos presenta dolor, en otros no. La intrusión es muy común que se dé en dientes temporales. Es un poquito más difícil que se dé en dientes permanentes. Radiográficamente nosotros vamos a observar qué relación tiene nuestro órgano temporal en la formación de nuestro órgano permanente. Si es que no ha sido afectado nuestro saco, si es que no ha sido lastimado nuestro germen dentario, porque recordemos que si nosotros lo lastimamos podemos ocasionar una deformación a nivel de corona o bien una deformación a nivel de nuestra raíz. Es importante, si es diente permanente, ver nuestra formación radicular, si es que ya está completa o si es que todavía no. ¿Cuál sería el tratamiento? En los dientes, en cualquiera de los dos casos permanentes o temporales, hay que dejarlos en observación. Vamos a dejarlos en observación. Por sí solo, el diente tiene que volver a extruir. En dado caso de que veamos de que nuestro diente no ha sido que vuelva a extruirse, es importante hacer el tratamiento una debridación. Hacemos un movimiento sobre nuestro diente y con esto vamos a ayudar a que presente la extrucción. En los dientes temporales, si vemos que hay un proceso infeccioso, nuestro tratamiento sería la extracción. En los dientes permanentes, es bien importante saber qué grado de formación radicular tiene. Recuerden que si nuestra formación radicular no ha terminado, si nuestro ápice no ha sido cerrado, tenemos mayor, un mayor factor para que nuestro diente reerupcione por sí solo, porque el mismo proceso de formación del ápice o del cierre del ápice va a hacer que el diente reerupcione. Es importante ver la vitalidad pulpar, si es que está vital, si es que no, hay que remitirlo al área de endoduncia. Abulsión. Abulsión es el desalojo total de nuestro órgano dentario fuera de su albiolo. Los síntomas. Desgraciadamente el paciente llega sin ninguna molestia, solamente nos dice, doctora, me caí y el diente está aquí, viene en mis manos. Cuando el paciente lleva el diente en las manos, pues hay que preguntar el tiempo que ha sido o que ha estado fuera de la boca ese diente. Si a ustedes algún paciente les habla o les dice, doctora o doctor, sabe que se acaba de caer mi niño y se sacó el diente por completo, la indicación que ustedes tienen que darle es que el diente lo mantengan por debajo de la lengua. Si el niño está muy pequeño, entonces que lo pongan en un vaso con leche, con suero o bien en agua para que esté hidratado. La última opción es el agua, lo más importante sería el suero o la leche. Si por ejemplo la mamá tiene una boca sana que no tuviera caries, también en la boca de la mamá puede ella llevar nuestro órgano dentario del niño dentro de su boca de la mamá, debajo de la lengua. ¿Qué vamos nosotros a hacer cuando llegue el paciente? Pues primero vamos a tomar una radiografía. ¿Para qué vamos a tomar esta radiografía? Es importante tomar la radiografía para ver si el diente no está intruido. Porque a veces dicen, doctora, a lo mejor está dentro porque hay pacientes que no llevan ya el diente, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es descartar si el diente no está intruido, sobre todo en los dientes temporales. En los dientes permanentes, una vez que ya tenemos nuestro diente, vamos a eliminar nuestro coágulo, ¿sí? Y vamos a revisar los tejidos que están al lado para ver si es que no están afectados. En los dientes temporales, no vamos a reimplantar el diente porque no funciona. Recuerden que nosotros tenemos una resorción por naturaleza del diente temporal, entonces no va a funcionar el reimplante. En cambio, en el diente permanente, sí es importante volverlo a reubicar, a reimplantar ese diente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Preguntar qué tiempo ha pasado. En estos casos que yo he visto, el mayor tiempo que me han durado fuera de boca ha sido cuatro horas y los he reimplantado y sí han estado, se han reubicado y se han quedado ahí. Los dientes, digamos, provocan, no sé, una anquilosis, pero el diente se mantiene en la boca. Lo primero que tenemos que hacer es retirar nuestro coágulo. Vamos a lavar, vamos a lavar nuestro diente bien, pero no lo vamos a tallar con un cepillo ni con una gasa. Solamente vamos a irrigar agua sobre nuestro órgano dentario para no eliminar las últimas fibras de ligamento que lleva nuestro órgano dentario. Una vez que ya retiramos nuestro coágulo, vamos a introducirlo en el alveolo, en el alveolo para volverlo a reimplantar. Una vez que ya reposicionamos nuestro diente, vamos a colocar nuestra férula. Esta férula va a ser, algunos autores dicen que tiene que ser semirrígida. En mi experiencia, les digo que he colocado las férulas con alambre, alambre trenzado y resina y ha funcionado bastante bien. El tiempo que se deja, nos dicen en la literatura que de siete días hasta tres meses. Yo regularmente lo he dejado tres meses y posteriormente estamos en comunicación con el endodoncista, porque estos casos de la abulsión regularmente siempre se tiene que hacer el tratamiento de endodoncia. Durante cinco años lo vamos a estar controlando. Bueno, vamos a pasar a casos clínicos. Los casos clínicos que vamos a ver, recordando que ustedes están en comunidades muy marginadas, les quise presentar esta diapositiva para que recuerden que aunque están lejos, estamos cerca de ustedes y aquí los doctores también están interesados en que ustedes estén actualizados. Esto es bien importante que lo recuerden. Yo también alguna vez tomé parte de estas comunidades y ánimo, compañeros. Bueno, vamos a ver casos clínicos. Vamos a hablar, si nosotros, a ver aquí, yo sé que ya algunos dirán, ah, ese ya es una fractura complicada de corona. Bueno, según la clasificación que ya les di, es esto, es una fractura complicada de corona porque ya está involucrado esmalte, dentina y nuestra pulpa. ¿Qué vamos a hacer si llega el paciente así? Bueno, lo primero que vamos a hacer es aislar a nuestro paciente. Lo vamos a aislar, vamos a lavar nuestro órgano dentario, vamos a hacer una pulpotomía dependiente. Si ya pasó mucho tiempo, vamos a hacer una pulpotomía. Si no, podemos hacer un recubrimiento pulpar directo. ¿Con qué? Con hidróxido de calcio. Y la pulpotomía directamente colocamos óxido de zinc. Una vez que ya hicimos nuestro tratamiento pulpar, vamos nosotros a colocar o a restaurar nuestros órganos dentarios con la resina, con los pasos que ya todos sabemos. Vamos a hacer nuestro cepillado, vamos a lavar, vamos a colocar nuestro ácido grabador, vamos a volver a lavar, colocamos nuestro adhesivo y posteriormente colocamos nuestra resina y reconstruimos. Dice la literatura que podemos ferulizar estos dientes cuando descubrimos que hay una subluxación también. Cuando presentan movilidad nuestros dientes es necesario ferulizarlos, sobre todo cuando son dientes jóvenes que están en proceso de erupción. Bien, ya cuando terminamos tomamos una radiografía para control, ver que no hay ningún problema en nuestra raíz, no hay todavía cierre de ápice, por eso fue colocado el hidróxido de calcio para ayudar a que se formaran esos ápices que todavía están abiertos. Como podrán observar ahí compañeros, se ve que todavía nuestro cierre de ápice no está completo. Este es un caso que nos llegó de un niño, tiene dos años, pero aparenta más edad, pero es un niño de dos años que andaba en su bicicleta. Él, tres días después de su caída, llegó a la clínica de especialidades odontológicas. Ese chaparrito es Eduardo, presenta dos años de edad. Al hacer el interrogatorio, pues su mamá refiere que no hay ningún problema, no presenta ninguna enfermedad, él no es alérgico a nada, presenta el cuadro de vacunas completo. Y algo bien importante, antes de que yo le diga a la madre o antes de que iniciemos el tratamiento, es bien importante que yo le diga a la mamá que me tiene que rellenar una carta de consentimiento informado. Esto es bien importante compañeros, que ustedes lo hagan, esta carta de consentimiento informado. Recordemos que ahorita los procesos legales hacia nosotros están muy, muy marcados, entonces los invito a que ustedes vean la carta de consentimiento informado para que el papá les autorice simplemente al revisar un niño. Es bien importante que les autoricen revisar su boca. Bueno, la madre me refiere que se cayó de la bicicleta, hacía dos días que se había caído, pero que el niño no había presentado ninguna molestia, pero que al día siguiente de la caída empezó con dolor cuando él comía. Entonces le dijimos que íbamos a valorar al niño, a ver cuál era el problema que llevaba. Nosotros lo empezamos a valorar, llevaba ya una rehabilitación porque es paciente de la clínica, llevaba coronas de acero cromo y le tomamos una radiografía para ver cuál era el problema que llevaba. Como ven, presentaba inflamación de ligamento, ya inicio de un proceso infeccioso, la corona ya estaba fuera de su lugar. Ahora, al tomar la radiografía, nosotros vemos que hay una fractura de raíz. Recordemos el tratamiento que yo mencioné en los dientes temporales. Este tratamiento, pues desgraciadamente solamente es la extracción. Hicimos la extracción de la corona, la primera parte de la exodoncia. Finalmente empezamos a hacer la extracción de nuestro resto, de nuestro fragmento radicular que estaba adentro. Y como lo pueden ver, finalmente eliminamos ese resto de la fractura radicular. Hoy vimos la hemorragia y finalmente ahí está nuestra fractura radicular que llevaba el niño. En dos fragmentos, una parte de la coronal y la raíz. Bueno, compañeros, yo espero que hayan aprendido un poquito. Y los que no aprendieron, hayan recordado lo que alguna vez nos enseñaron. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto, yo estoy para responderles. Gracias. ¿Alguna pregunta, CNT o comentario? No, ninguna. Y pues bueno, felicitando a la doctora por su excelente ponencia. Y muchísimas gracias por este material que está bien. Muchas gracias. Gracias, CNT. Pues agradecemos a la doctora Pérez León el haber participado con nosotros. Espero no sea la única ocasión, sino que en el futuro, obviamente, la invitaremos para que nos dé otro tema. Y de esta manera, otorgándole un agradecimiento a la doctora Pérez León por su ponencia. Que dice así, la Coordinación Estatal de Telemedicina otorga la presente constancia a la doctora Marisela Pérez León por su ponencia en el tema Traumatismos Dentales. Efectuado el día 21 de agosto del 2012 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Atentamente, el Coordinador Estatal de Telemedicina, doctor Gabriel Sáenz Coronado, y su servidor en Telecapacitación y Educación Continua, doctor Alberto Sibaja. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Gracias, doctora. Y aproximadamente andemos por acá. Claro.